Se despierta sol, madre y por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada El mundo estalla en la televisión Pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas Y también mudo, mudo en la garganta Fue tan maravilloso amarse así Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo, quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Ya lo sé, es cruel, perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como tú esperabas Somos inocentes, la culpa es del alma Y me escapé con otro amanecer Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo, quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Es que no soy de piedra, soy un huracán Que vive de pasiones No soy un estatua en una urna de cristal Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo, amor Ya lo sé, es cruel, perdóname Todo no es casualidad Te digo, amor Gracias por ver el video.